Alquimia y crecimiento del alma. Del libro Concepto Rosa Cruz del Cosmos, de Max Heindel. El cuerpo denso comenzó a desarrollarse en el periodo de Saturno, pasando a través de varias transformaciones en los periodos solar y lunar, y alcanzará su mayor grado de desenvolvimiento en el periodo terrestre. El cuerpo vital germinó en la segunda revolución del periodo solar, fue reconstruido en los periodos lunar y terrestre, y alcanzará la perfección en el periodo de Júpiter, que es su cuarto grado, así como la Tierra es el cuarto grado para el cuerpo denso. El cuerpo de deseos partió en el periodo lunar, fue reconstruido en el periodo terrestre, será nuevamente modificado en el periodo de Júpiter y de Venus y alcanzará la perfección en el periodo de Vulcano. Examinando el diagrama 8 se verá que el globo inferior del periodo de Júpiter está situado en la región etérica. Sería por lo tanto imposible emplear un vehículo físico allí, pues únicamente el cuerpo vital puede usarse en la región etérica. Pero no debe suponerse que después de haber transcurrido tanto tiempo desde que comenzó el periodo de Saturno hasta el final del periodo terrestre, empleado en completar y perfeccionar el cuerpo denso, se ha abandonado completamente para que el hombre pueda funcionar en un vehículo más elevado. La naturaleza no malgasta nada. En el periodo de Júpiter las fuerzas del cuerpo denso serán superimpuestas sobre el cuerpo vital completado. Ese vehículo poseerá entonces los poderes del cuerpo denso además de sus propias facultades, y será por lo tanto un instrumento mucho más útil para la expresión del triple espíritu, que si estuviera constituido por sus solas fuerzas únicamente. Similarmente, el globo D del periodo de Venus está situado en el mundo del deseo, véase diagrama 8, y allí no puede emplearse ni un cuerpo vital ni el denso como instrumento de conciencia, y en consecuencia, las esencias de los cuerpos vital y denso perfeccionados serán incorporadas allí al completo cuerpo de deseos, convirtiéndose así el último en un vehículo de cualidades trascendentales, maravillosamente adaptado y sensibilísimo en la menor impulsión del espíritu interno, tan superior a nuestras presentes limitaciones, que está más allá de nuestra más elevada concepción. Aún así la eficiencia de este espléndido vehículo será trascendida cuando en el periodo de Vulcano su esencia, junto con las de los vehículos vital y denso, se agreguen al cuerpo mental, que se convertirá en la más elevada expresión de los vehículos humanos, conteniendo en sí mismo la quintesencia de lo mejor que había en sus vehículos. Si el vehículo del periodo de Venus está más allá de nuestra comprensión actual, cuanto más no lo estará el vehículo que estará al servicio de los divinos seres del periodo de Vulcano. Durante la involución las jerarquías creadoras ayudaron al hombre a despertar a la actividad del triple espíritu, el ego, para construir el triple cuerpo y adquirir el eslabón de la mente. Ahora no obstante, para emplear el lenguaje de la Biblia, en el día séptimo Dios descansa. El hombre debe trabajar por su propia salvación. El triple espíritu debe completar la obra del plan comenzado por los dioses. El espíritu humano, que fue despertado durante la involución en el periodo lunar, será el más prominente de los tres aspectos del espíritu en la evolución del periodo de Júpiter, que es el periodo correspondiente del arco ascendente de la espiral. El espíritu de vida, cuya actividad comenzó en el periodo solar, manifestará principalmente su actividad en el correspondiente periodo de Venus y las influencias particulares del espíritu divino serán las más fuertes en el periodo de Vulcano, puesto que fue vivificado en el correspondiente periodo de Saturno. Esos tres aspectos del espíritu están en actividad mientras dura la evolución, pero la actividad principal de cada aspecto de desarrollará en esos periodos particulares, porque la obra a ejecutarse allí es su obra especial. Cuando el triple espíritu ha desarrollado el triple cuerpo y obtenido el dominio de ellos por medio del foco mental, comienza a desarrollar la triple alma, trabajando desde dentro. La mayor o menor alma que el hombre tenga depende de la cantidad de trabajo hecho por el espíritu en sus cuerpos. Esto ha sido explicado en el capítulo que describe la experiencia post-mortem. Todo cuanto del cuerpo de deseos haya sido trabajado por el ego queda transmutado en el alma emocional, la que al fin es asimilada por el espíritu humano, cuyo vehículo especial es el cuerpo de deseos. Todo cuanto del cuerpo vital haya sido trabajado por el espíritu de vida se convierte en alma intelectual, que construye al espíritu de vida, porque ese aspecto del triple espíritu tiene su contraparte en el cuerpo vital. Todo cuanto del cuerpo denso haya sido trabajado por el espíritu divino se llama alma consciente, la que últimamente se sumerge en el espíritu divino, porque el cuerpo denso es su emanación material. El alma consciente crece por la acción, los impactos externos y la experiencia. El alma emocional crece por los sentimientos y emociones generadas por las acciones y la experiencia. El alma intelectual es un mediador entre las otras dos, y crece por el ejercicio de la memoria, por la que liga las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas, creando así la simpatía y la antipatía, que no pueden existir aparte de la memoria, porque los sentimientos resultantes de la sola experiencia serían evanescentes. Durante la involución del espíritu progresó formando y mejorando cuerpos, pero la evolución depende del crecimiento del alma. La transformación de los cuerpos en alma. El alma, es por así decirlo, la quintesencia, el poder o fuerza del cuerpo, y cuando un cuerpo ha sido completamente construido y ha alcanzado la perfección a través de los diversos estados y periodos, en la forma descrita, el alma se extrae de ellos y es absorbida por uno de los tres aspectos del espíritu que generó el cuerpo en primer lugar. Así. El alma consciente será absorbida por el espíritu divino en la séptima revolución del periodo de Júpiter. El alma intelectual será absorbida por el espíritu de vida en la sexta revolución del periodo de Venus. El alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la quinta revolución del periodo de Vulcano. Del libro Concepto Rosa Cruz del Cosmos, de Max Heindel.